Busca el empate, cayó en el área, pedían falta de Baeza y se la van a dar, hay penal para Ñublense de Chillán. A mí me quedan dudas en la posición de arranque del futbolista Bayron Ollarzo tras el pase de Campuzano. Luego vino la infracción de Baeza, vivo a vivo Ollarzo. Ojo, atención, cuidado, para mí va Ollarzo a buscar a Baeza. Ollarzo para el empate, Nacho, la cuenta, 3, 2, 1... Gol, gol de Ñublense de Chillán, 13 minutos del segundo tiempo, cae el empate. No exento de complicaciones, me parece que quedó pasado Nacho González. O es mucho la potencia de Ollarzo porque había tapado el portero de Everton el balón de igual.